Paola Echeverría, reina del Cantón Antonio Ante, no quiso pasar por alto la celebración del Día del Niño. Por ello organizó un evento social que congregó a diversas instituciones educativas del sector urbano y rural. Por eso he tomado la iniciativa de hacerles este pequeño programa, para que disfruten todos los niños de las escuelitas, en especial de las parroquias de aquí de mi Cantón. El objetivo de la actividad fue concienciar a la población el respeto a los derechos de los niños y niñas a través de mensajes significativos. Me gustaron algunos derechos que pusieron y por lo general nosotros podemos pasar por alto. Y sobre todo una de las cosas que más me gustaron es que así como pasaron algunos niños con derechos, también pasaron las obligaciones. Me gustó un cartel de una escuelita que decía, mi derecho es el estudio y mi obligación es estudiar. Entonces es algo muy bueno, es una enseñanza que nos dejan para nosotros seguir y para concientizar esto de los niños. Paola recibió el apoyo de entidades que luchan por la igualdad de los derechos de este vulnerable grupo. Se firmaron algunos convenios con la FOSI, también quiero dar un agradecimiento especial ya que ellos también nos han colaborado para dar más realce a este programa. Desde la Secretaría Ejecutiva de Niñez y Adolescencia del Cantón, se efectúan acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los infantes a través de procesos participativos y democráticos. Nosotros estamos presentando resultados a la sociedad muy alentadores. Se hizo la actualización de la línea base en la que se refleja que han disminuido muchos casos de vulneración de derechos. Sin embargo, ha subido un poco lo que es embarazo en adolescentes y maltrato institucional. Pero no por parte de los profesores hacia los niños, sino lo que llamamos el bullying entre niños y entre adolescentes. Los niños pertenecientes al Consejo Consultivo de Niñez dejaron un mensaje muy claro a los adultos. Que respeten a los niños, que hagan cumplir sus derechos y que los niños no se aprovechen de los adultos porque ellos también tienen que cumplir con todas sus obligaciones. Que les respete a los niños, que cumplan todos sus derechos, que los cuiden, los protejan, que no los dejen abandonados. Desde Atuntaki, con imágenes de Dean Mafla, Sofía Vega, Prisma Informativo.